Y no te olvides que tenés que separar los residuos entre... Y no te olvides que te olvides que te olvides que te olvides. Y no te olvides que te olvides que te olvides que te olvides que te olvides. Con el tuti, nos vamos rumbo a la Sevilla. Vamos a hacer un lindo paseo en este domingo espectacular. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la ruta 60 que va a Belén. Este es todo el tramo de la Sévila, el camino de la Sévila, que se lo recomiendo, amigos, acá en Catamarca. Es precioso, precioso. ¡Suscríbete al canal! 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 Que hermosa plaza Super florijita Muy limpia Muy simpática La gente de Catamarca Muy cálida Siempre con una sonrisa Nos saludan Todo el tiempo Y lo que vemos ahí Miren en la plaza Los cestos dicen Orgánico o inorgánico Dos cestitos esos Como les quería contar Que bueno Andalgalá El agua Las fuentes de agua pura Están siendo destruidas Por una mega minera Llamada Agua Rica Alumbrera Mara Agua Rica Alumbrera Estamos en Andalgalá Y precisamente en esta ciudad Hay un proyecto Que se llama Mara Agua Rica Está ubicado en la cadena Del Nevado de la Conquija Es un cerro Dador de agua Del pueblo de Andalgalá Es el cerro Que provee de agua Con sus glaciares A este pueblo Que es Andalgalá Y esta mega minera Ha hecho un informe En donde miente Porque dicen que El impacto ambiental Es mínimo Y dicen que se encuentra El proyecto de ellos Ubicado A 25 kilómetros De la ciudad de Andalgalá Cuando están mintiendo Porque en realidad Está a 17 kilómetros En línea recta Desde la plaza 9 de Julio Que es por la plaza Desde donde nosotros Recién pasamos Se encuentra a 17 kilómetros Solamente Este proyecto de mega minería En realidad Esto que quiere decir Que los nevados Con agua de glaciar Que es el agua Que provee de este pueblo Si se tocan Y si se contaminan Toda esta es la zona Céntrica De la ciudad Como les contaba Catamarca Catamarca está en emergencia Hídrica Y aún así El ejecutivo provincial Autorizó a usar 20.000 litros De agua diario Solo para estas Perforaciones De exploración De avanzada Solo con las 10 Perforaciones Que ya se han hecho En un año Consumirán 7.300.000 litros De agua Que son las que Se quitan al pueblo La población Se queda sin agua pura Estas perforaciones Además contaminan En el agua De la subcuenca Del río Andalgalá Desequilibrando así El pH del agua Que todos los ciudadanos Toman En el informe Que hizo la mega minera Omiten Niegan la existencia De ambientes glaciares Y periglaciares Dentro del Del predio minero Estos son los dadores Los glaciares Y la reserva de agua De nuestros pueblos Entre ellos La existencia Del glaciar De escombros Identificado Por un instituto De la provincia Incumplen Entre otras La ley general Entre otras La ley general De medio ambiente La ley de glaciares Nuestra ordenanza Municipal 029 Barra 16 La ley De bosques Nativos Que impide El trabajo Económico En suelos Con una pendiente Superior a 15 grados Siendo que En Aguarrica Hay pendientes De 45 grados Y más Entre los daños Irreparables No solo Siguen vigentes Los ya conocidos Riesgos de derrumbes Sino también Se ponen en peligro La extinción De especies De flora Y fauna Únicas Que provocan Un daño Irreparable En el ecosistema El proyecto Destruye Patrimonio histórico Cultural De la humanidad Como una De las vías De Capac Ñam Y diversos sitios Arqueológicos Todo esto Está pasando Acá Gracias a la minera Alumbrera En su etapa De explotación Que ya registra Consumos De 100 millones De litros De agua Diarios El proyecto Mar Aguarrica Lo anuncian Como un proyecto Tres veces Más grande Que Alumbrera Por eso El pueblo De Andalgalá Dice Ni explotación Ni exploración Bajen Las máquinas Del cerro Ya Y nos vamos De Andalgalá Con un sabor Amargo Porque está Ocurriendo Un ecocidio Con la explotación Y la exploración De la mega minería Y Y Y Y Y Y Y